Gente, todos los picks de mierda que hay Cupide Bueno, te puedes hacer fatalis ahora con los ADCs Eres más complicado de... Puedes jugar a... A un backpedal como un imbécil y ya está, ¿sabes? Vaya Pensaba que me daba tiempo para empujarle con los... Han dicho algo de SPL ¿Qué van a decir, bro? ¿Se ha hecho el raid? Supongo que sí, ¿no? Cuando vuelve, no va a volver Y si no, para no cagarla, tío Surture attack speed Eh... Ya veremos Puede que sí Vale Joder, no ha tirado ni el shell En la... En la pelea de antes No se está pillando mi build Cosa que agradezco Porque sería muy... Sidoso, la verdad Vámonos a por el icheval Bueno, para todos vamos a ver de responden Justo que ahora has preguntado tú Me han contestado, tío No ¿Qué dice Milus? No sé si me puedo llevar esto Joder, lo que se ha curado con una hostia del Bancroft ¿No? ¿Qué locura? Bueno Bien Nos llevamos la kill Eh... Raro de cojones, ¿no? Lo que se ha curado, tío Madre mía Voy a hacerme el amplifier Debería hacerme el frogbound también En este matchup O prácticamente en todos los matchups Yo creo que con Amaterasu Mucho mejor que el Fatalis A ver si le gasta el crack Vale, bien Dios, vaya hostia con el 2 Vale, bien Vamos a ver si puedo tirar aquí un poquillo de torre Ah, debería va a quedar aquí Para que no me joda el blue ¿Qué hace ese ítem? ¿Cuál es el amplifier? Te da a te que explico Es imposible, es imposible, loco Yo, Charlie Muchas gracias por ese prime Muchas gracias por el apoyo, brother A ver si puedo retrasar el red lo suficiente Para tener la ulti yo Vale, bien De hecho, no sé si le da tiempo Creo que no Vale, bien Ay, mierda Me ha sido la ulti Es el gilipolle Creo que el tío se ha baqueado Ha vendido el red del tirón A lo mejor tiene Kraken ahora Está muerto Algo bueno tendría Subirse la ulti Vaya hostia Meto, venga ¿Me da para tirar esto? Bien Cuando te compras el monitor ¿Qué especificaciones miras para gaming? ¿Cómo funciona el tema de la torre? Ah, vale Cuando matas a alguien Te sueltan como una piedra Y luego si pillas la piedra Te dan el Te dan movement speed Y si metes una hostia a un objetivo Bueno, a la torre o al fénix Los deshabilita durante 3 segundos Y si le sigues pegando Pues hasta 3 segundos Y lo del monitor La verdad no tengo ni idea Porque el que tengo yo Me lo regalaron Y el otro que me compré Me la sudó increíble Las especificaciones que tuviera Simplemente quería Una segunda pantalla Que no fuera una mierda Pero que tampoco fuera mejor que la primera Porque para eso me pongo Esta de secundaria Ah, tal vez Joder, lo que se pide esa mierda Vale Game rarete la verdad Pero bueno ¿Cómo de mal matchup es esto, tío? Ya veremos Si será posible o no Como de malo es amplifier En este matchup, tío Estoy dudando Porque me va a bajar la vida bastante rápido Voy a pillar muy buen ataque speed No sé, no sé Cómo no, shell ¿Te gusta el rap? No Vale A ver si me puedo llevar esto Vale, bien No sé si el tío se ha quedado Sí Pues voy a chilear entonces Vámonos Vamos a pillar el frogbound Y vamos a pillar también el El cáliz Eh No sé No sé como de Estúpido En no subirme la ulti Lo digo porque De alguna manera Tendré que esquivar la suya Está subiendo el 3 Muy bien Un buen frogbound La verdad Horrible play de mi compa No me la voy a subir de momento Ya veremos Si luego la necesito Ah, esto no me cuenta Como Un rare De la verdad Joder Joder Vaya putas Hostias Meto Vaya lane bully Joder Hemos aprendido Que Ichaibald De primero No El zone cutting Vale, bicha Pero Ichaibald No ha sido La mejor opción La verdad Y yo he confundido Uno de los meteoritos Con Con la pasiva O sea Con Con la mierda Esta Del De 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 lo de Desactivar Las torres Vale, vamos a llevarnos El bloom ¿Qué dice Ragnar? Berserker Del tirón Y la nulo Por sure ¿No? Es que el berserker Es demasiado buen ítem Tienes una esposa Sí Me da miedo Muriana A mí también La he puesto dos veces Ya ¿Qué me quieres Que me estás intentando Decir Muriana Tío Ay, no me jodas Que he perdido La pasiva Del berserker En base Tío No sé No sé si Lo dará F6 o no Estepado Tu boca Al siguiente F6 Le dará O sea Al siguiente kill Pero No sé si Hacerme full Attack Speed O no Bueno, me lo voy a hacer Porque mi compa Me pidió full Attack Speed Pero creo que Sería mejor No hacérmelo Full Attack Speed Ya cambiaré La La build En caso de que Se me complique Mucho el game Forge No sé si Lo puedo matar Aquí No se va a gastar El shell Ahora si le divio Lo mato Ay Joder Le voy a tomar Por culo Voy a hacerme Las micans Y ya está Voy a subirme La ulti ahora En vez del 3 Voy a subirme Es un bocón Eh Con Cutting Y voy a Amplifier For sure Con las curas De la pasiva Y con el 3 Lo veo Lo veo muy Necesito Stackear Mucho más El 1 Así que voy a estar Un poquillo Más atento A eso Y si vale No me lo voy a hacer No me lo voy a hacer Todavía Digo No sé si tiene el 3 La verdad En caso En caso de que tenga el 3 Me va a joder Pero bueno No lo tenía Así que Bien Buen game Buen game Buen game Me iba a hacer un exe Después también Y seguramente Terminar con King 6 Porque el tío Se va a hacer Mi guardian Berser Que era algo así For sure Así que Muy bien No sé si tiene el 3 No sé si tiene el 3